Oración de la mañana de hoy 31 de mayo de 2024 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero escucharte, Señor, al comenzar este nuevo día bajo tu mirada amorosa. Mi corazón se abre a tu voz, buscando la sabiduría y la guía que sólo tú, mi Dios, puedes ofrecer. Tú, que eres el Creador del Universo y el Padre Celestial, ilumina mi mente y mi espíritu para que pueda discernir tu voluntad en cada aspecto de mi vida. Amado Dios, en las responsabilidades que me esperan hoy, te ruego que hables a mi corazón, que pueda reconocer tu voz en medio del bullicio y la prisa, y que cada decisión que tome, sea guiada por tu sabiduría divina. Permíteme actuar con justicia y amor en todas mis tareas, reflejando tu bondad en cada acción. Yo quiero escucharte, Señor, y seguir el camino que has trazado para mí. Señor, abre mis oídos y mi corazón para escuchar tus enseñanzas de amor y compasión, y que pueda ser un instrumento de tu paz, ofreciendo consuelo y apoyo a quienes me rodean. Ayúdame a escuchar con atención y empatía, a comprender y perdonar, a amar como tú amas, Padre Celestial, y en cada encuentro y conversación, que tu voz sea mi guía y mi inspiración. Bendito Creador, yo deseo escuchar tu voz con claridad. Cuando el mundo se vuelve ruidoso y mis pensamientos se llenen de preocupaciones, recuérdame que en el silencio puedo encontrar tu presencia. Te pido que llenes mi alma de tu paz, y que me permitas escuchar las palabras de consuelo y esperanza que sólo tú puedes dar. Yo quiero escucharte, Señor, y encontrar en ti el refugio y la fortaleza que tanto necesito. Salvador mío, en los momentos de alegría y de éxito, que mi corazón se eleve en gratitud hacia ti. Reconozco que todas las bendiciones provienen de tu mano generosa, por eso ayúdame a compartir mi alegría con los demás, siendo testigo de tu amor y de tu bondad, y que en cada logro y cada triunfo pueda escuchar tu voz, que me recuerda vivir con humildad y gratitud. Al concluir este día, Padre Celestial, que pueda reflexionar sobre las veces que he escuchado tu voz y seguido tu guía. Te agradezco por tu constante compañía y tu amor inquebrantable, y quiero escucharte, Señor, hoy y siempre, para que mi vida sea un reflejo de tu voluntad y una alabanza continua a tu nombre. Por eso, permíteme caminar en tu luz y vivir conforme a tu palabra por siempre. Amén. Si tienes una petición al Señor, hazla en este momento. Hermanos, en nuestra vía de fe, escuchar la voz de Dios es fundamental para nuestro crecimiento espiritual y nuestra capacidad de vivir conforme a su voluntad. Jesús nos enseñó la importancia de estar atentos a su palabra y seguir sus enseñanzas cuando dijo, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta relación íntima y constante con nuestro Salvador es esencial para discernir su guía en todos los aspectos de nuestra vida. En el ajetreo de nuestras responsabilidades diarias, es fácil dejarse llevar por el ruido y la prisa. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando más necesitamos la calma y la sabiduría que provienen de escuchar a Dios. En la carta a los Efesios, San Pablo nos recuerda, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Al buscar la guía de Dios en nuestras decisiones y acciones, nos aseguramos de que nuestra vida esté alineada con su propósito divino. Al escuchar a Dios, aprendemos a ver a los demás con los ojos de Cristo, ofreciendo comprensión y perdón. Jesús siempre nos invita a amar a los demás, y para lograr esto, se requiere de una atención consciente y una disposición a escuchar no solo a Dios, sino también a aquellos que nos rodean, respondiendo con empatía y caridad. Siempre queremos hablar con el Señor, pero la voz de Dios puede hablar con mayor claridad cuando estamos en silencio. Es en el silencio donde muchas veces encontramos las respuestas a nuestras preguntas y la paz a nuestras inquietudes. Incluso Jesús mismo buscaba lugares solitarios para orar y escuchar al Padre. Entonces, siguiendo su ejemplo, debemos valorar estos momentos de quietud como oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios y fortalecer nuestra fe. Por otra parte, la gratitud es una respuesta natural cuando reconocemos la voz de Dios en nuestras vidas. También Jesús nos enseñó a dar gracias en todo, reconociendo que cada bendición proviene de su amor y generosidad. Al escuchar a Dios y agradecerle por sus dones, vivimos con un corazón lleno de humildad y gratitud, compartiendo nuestras bendiciones con los demás y dando testimonio de su bondad. Finalmente, al reflexionar sobre nuestra jornada diaria, debemos considerar cómo hemos respondido a la voz de Dios. San Juan nos dice, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Evaluar nuestras acciones y decisiones a la luz de las enseñanzas de Cristo nos ayuda a crecer en santidad y a vivir más plenamente nuestra vocación cristiana. Escuchar a Dios es un proceso continuo que requiere dedicación y apertura. Al pedir la gracia de escuchar a Dios, nos comprometemos a vivir conforme a su voluntad, transformando nuestra vida y la de quienes nos rodean con su amor y su guía divina. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes y que tengan una feliz jornada. Hermanos, para terminar nuestra oración de hoy, hagamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda hacer esta oración a menudo, para estar más cerca de Dios Nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web, www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los videos, y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción, o impreso en el WhatsApp, 305-251-1087. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!